Estoy grabando un vídeo Estamos grabando un vídeo Estamos grabando un vídeo, sí Aquel es Isaac No sabía que estaba grabando un vídeo No era mi intención grabar un vídeo ¿Qué te cuenta? Sí, sí Y estás todo junkie Tienes una cara junkie ahora mismo Es decir, tu pai, ¿tú qué tal? Y... ¿Y qué vas a hacer? ¿Con qué lo vas a disimular? De San Blas a Matalaz Ni 10 minutos Y se va a quedar salvado, ¿y tú qué tal? ¡Hombre, si tengo una luz colorada!